Mi experiencia en ciencias sociales fue súper enriquecedora, tanto en el lado académico, donde pude conocer sobre... Yo soy economista y pude conocer también sobre otras carreras. En mis tiempos eran tres carreras, sé que ahora hay más. Pero además de eso, también pude explorar dentro de la misma economía muchos aspectos que me permitieron también conocer e ir viendo por qué lado tal vez quería guiarme más. Por el lado también personal, creo que pude conocer a personas maravillosas y además súper capas con las que nos pudimos acompañar en el camino. Hubo momentos complicados, porque bueno, es parte tal vez de estudiar, de estudiar a la universidad incluso, pero creo que también esos momentos complicados fueron mucho más llevaderos con las personas con las que me pude rodear. Tengo amigos increíbles que mantengo hasta el día de hoy y creo que suman un montón a mi vida y a toda mi experiencia, tanto en la universidad como incluso en el día de hoy. ¡Gracias!